Esto es un poco de todo. La primera vez que vi este video pensé que estaba creado con computadora, pero después de verlo varias veces llegué a la conclusión de que simplemente es alguien metiendo la lengua en una fotografía con un agujero. Martin es un ingeniero de sonido que lleva dos años viajando a través de Europa en su camioneta con la única meta de grabar y mostrarle al mundo el talento de los músicos callejeros. Esta pequeña araña vista a través de un lente macro es la cosa más adorable que he visto en mucho tiempo. El es Bearded Science Guy partiendo algunos juguetes a la mitad con un cuchillo a mil grados Celsius. Este video muestra algunas de las pruebas que Nigel John hizo para crear la banda de robots automática. Este video compara la primer rumba creada en 2002 con rumbas modernas. Y por alguna razón me hace muy feliz que la rumba original haya superado a las rumbas modernas en varias de las pruebas. Ella es Jan y Tan recreando una de las escenas más icónicas de Tom y Jerry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!